79% menos 79.1 menos 58 y undécimo. Los invito a pausar este video e intentar calcular esta expresión por su cuenta. Bueno, lo que llama la atención es que estos números están en diferentes formatos, son representaciones diferentes. Este es un porcentaje, este es un decimal y este un número mixto, y para darle sentido probablemente sea una buena idea que todos tengan el mismo formato. Parece que podríamos cambiar todo a un formato decimal con bastante facilidad, así que hagamos eso. 79% significa literalmente 79 por cada 100, si quisiéramos escribirlo como una fracción sería 79 sobre 100, pero si quisiéramos escribirlo como un decimal sería 79 centésimos, es decir, 0.79. Ahora 79.1 ya está escrito como un decimal, así que lo volveremos a escribir, menos 79.1, y luego 58 y undécimo. Bueno, undécimo es lo mismo que 0.1, así que podríamos ver esto como 58.1. Ahora que están todos en el mismo formato hagamos el cálculo. Lo primero que nos llama la atención es que tenemos un número muy pequeño aquí, un número positivo menor que 1, y le vamos a restar números bastante grandes, así que el resultado será negativo. Para entender esto más fácilmente lo que vamos a hacer es factorizar un signo negativo, y eso hará que el cálculo, al menos en mi cerebro, sea un poco más sencillo. De modo que si factorizamos un signo negativo, déjenme hacerlo de esta manera, si factorizamos un signo negativo esto se volverá negativo, esto positivo y esto positivo, y sólo para verificarlo imaginemos que vamos a distribuir un menos 1. Menos 1 por esto es positivo, menos 1 por esto es negativo, menos 1 por esto es negativo, así que estas dos expresiones son exactamente iguales. Hicimos esto porque es más natural sumar estos números y obtener un número positivo mayor y luego restarle lo que tenemos aquí, entonces podemos usar nuestro método tradicional, aunque no debemos olvidar este signo negativo que tenemos aquí. Así que primero sumemos 79.1 más 58.1, 79.1 más 58.1, 1 décimo más 1 décimo es igual a 2 décimos, 9 más 8 es 17, 7 unidades y 1 decena, 1 decena más 7 decenas es igual a 8 decenas, más 5 decenas es igual a 13 decenas, o 130. Entonces tenemos 137.2, que es esta parte que está justo aquí, 137.2, y luego a eso le vamos a sumar 0.79 negativo, que es equivalente a restar 0.79. Entonces hagamos eso, restemos 0.79, alineando nuestros puntos decimales para restar desde el lugar correcto. Ahora hagamos nuestra resta, así que ahora no estamos restando 9 a nada, podríamos escribir 0 justo aquí, pero aún enfrentamos un problema en el lugar de las centésimas, también le estamos restando 7 décimas a 2 décimas, entonces vamos a tener que reagrupar un poco el numerador para restar, o al menos para restar utilizando la técnica más tradicional. Entonces tomemos 1 décima de estas 2 décimas, así que aquí nos queda 1 décima y la otra décima se la damos a las centésimas, 1 décima son 10 centésimas. Podemos restar 10 centésimas menos 9 centésimas es igual a una centésima, ahora en el lugar de las décimas no tenemos suficiente, así que tomamos 1 desde la posición de las unidades, esto se convierte en un 6 y este 1 es igual a 10 décimas, ahora tenemos 11 décimas, 11 menos 7 es igual a 4, ponemos nuestro punto decimal, 6 menos 0 es igual a 6, y luego bajamos este 13. Fuera del paréntesis todavía tenemos el signo negativo, cuando calculamos todo esto dentro del paréntesis obtuvimos 136.41, y no podemos olvidarnos del signo negativo que tenemos aquí, así que todo esto es igual a menos 136.41.